Pues he estado de guardia y cómo empezamos la semana, o sea, a mí me pasan cosas que digo yo a veces ¿Dónde está la cámara oculta? ¿Te cabe haber una o algo? Vení un señor a las 4 de la mañana y claro, pues yo, hola buenas noches, en que pueda ayudarle, dígame qué le pasa O sea, es una frase estándar, no creáis que, o sea, lo típico que dicen, no, sin más Y me ha contestado el tío que lo que le pasaba era otro tema, que no era mi problema y que al preguntarle me estaba saltando su derecho a la confidencialidad del paciente Y digo, hostia, pues no vamos a avanzar, porque claro, si a partir de ahora el farmacéutico no le puede preguntar al paciente qué le pasa Y digo, esto, este trabajo se va a complicar muchísimo, muchísimo Todo esto, acabar pidiéndome a continuación una crema para las hemorroides, que yo no he podido evitar asociar en mi mente y pensar, pues tendrá hemorroides Sin querer, porque no quería incurrir en asociación ilícita o algo así, no sé